La paz se da contigo, de veras te lo digo Que sigas el camino, que diga tu corazón Que el mar te traiga brillo, de luz a lo sombrío Que la luna olvide el ruido, del dolor Y que la soledad, se escribe de verdad Para abrazar a tus sueños Que cada desafío, no te dé por vencida Descubre lo aprendido, quién sos Que luces el destino, olvide lo perdido Que lumbre lo que fuimos, un amor Y que la soledad, se escribe de verdad Para abrazar a tus sueños Que cada sol que buscas, guarde calor Y cada saludo, quedas transformación Y que la soledad, se escribe de verdad Que el mar te traiga brillo, que la soledad Que Dios te traiga abrigo en un día que haga frío No va a estar fríos, si brilla en tu interior el calor de cada sol De cada sol, de cada sol Que Dios te traiga abrigo en un día que busqués, guarda calor